Noticias de la Gobernación En la mañana de hoy estamos realizando un despliegue en cumplimiento de las instrucciones recibidas por el Ministerio de Poder Popular, Relaciones Interiores, Justicia y Paz así como en cumplimiento en el marco del plan A Todavía Venezuela en el marco a su vez del plan Patria Segura un despliegue especial de fin de semana que viene a reforzar todos los ámbitos de seguridad desde el punto de vista de seguridad ciudadana para atender las necesidades de la población del Estado Táchira Se están desplegando un aproximado de 5.000 efectivos de seguridad efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, efectivos de la Policía del Estado Táchira efectivos de la Policía Nacional Bolivariana entre otros funcionarios del 6CPC, Ministerio Público, SAIME y otros funcionarios de seguridad Este despliegue está destinado a atender los 29 municipios de la entidad del Estado Táchira a los efectos de poder reforzar la seguridad en las vías rápidas hacerle seguimiento a todo el ámbito de los ciudadanos que de una manera u otra puedan estar incursos en algún delito Recordemos que en días pasados se suscitó una manifestación una protesta por parte del sector de mototaxistas en San Antonio del Táchira esto a consecuencia de los controles que se vienen llevando en la zona fronteriza más específicamente en los puntos de control que están establecidos tanto en San Antonio como en Ureña como en otros puntos de control en cuanto al tránsito en los mismos Recordemos que es lamentable que gran parte de algunos de estos señores se han dedicado a lo que es el tráfico ilegal de combustibles de una manera u otra Entonces hay unos controles, son controles que son controles de rutina que normalmente se llevan a cabo en todos los puntos de control especialmente en los puntos fronterizos Esta manifestación sabemos que ellos alegaron algún tipo de descontento por los controles que se están estableciendo alegaron inclusive que hay un presunto recorte de combustible cosa que no es evidente porque el combustible ha sido el mismo que se ha despechado a todos los conductores en el Estado Noticias de la Gobernación